Dime la oportunidad de felicitar que ustedes llegan a los rincones de nuestro cantón, donde que verdaderamente está el progreso. Aquí el trabajo, se siente el zapallo a los cuatro meses, está como le veo ahorita, está de cosecha. La producción de aquí sale para Saquisilí, Ambato, La Tacunga. Inclusive han venido carros directamente de la costa a comprar el producto. Le diría esta situación es porque más antes en verdad me siento contento porque se sembraba y no había el medio de transporte para sacar el producto. El producto era casi el mismo, se podría ir ya porque no había la posibilidad de sacar. Pero gracias a la municipalidad, al señor alcalde Mario Andino Escudero, nos ha colaborado para poder hoy, este año, después de 20 años que ha estado botada esta propiedad, comience a producir. Hoy sacamos aquí ya los productos directamente en vehículos, en camiones. Y como le digo y le repito directamente, sale de aquí a parte de la costa y como también parte de la sierra. En el caso particular de su extensión de terreno, ¿de qué extensión estamos hablando? ¿Y cuánto produce? Bueno, como usted ve, el terreno es aquí más o menos, está a 6 hectáreas. Pero la propiedad es de unas 40 hectáreas. Pero al momento, como le digo que recién comenzamos a hacer producir las tierras, entonces comenzamos este año con esta situación. La producción aquí, por hectárea, hablemos de camiones, hay tres camiones. Estamos hablando de unos 800 zapalles. Al día online, junto con... De Sitchos, sale bastante zapallo. Creo que las ferias de la ciudad, hay una potencia en Zapallo de Aquín, el cantón Sitchos. Hay una potencia, produce muy bien el Zapallo de Aquín. Con relación al tema del costo, digo yo, aquí sí se da lugar al tema del intermediario, porque muchas veces se habla de que el intermediario es el que, por lo regular, es el que más gana que el mismo productor, que el mismo agricultor. Claro, el intermediario es el que más saca rentabilidad en este caso. ¿Cuál es el costo? El costo, estamos hablando de los zapallos, de 2 dólares a 5 dólares. De acuerdo al tamaño. Sí, al tamaño de los zapallos. ¿Cuál ha sido el tamaño, el zapallo de mayor tamaño? Bueno, más o menos hasta 80 libras ha producido el peso de un zapallo. ¡Gracias!